Hoy camino de beber, sin beber, sin beber, cual camino de beber. Un chiquito mañanero y domino, un chiquito mañanero y domino, un chiquito mañanero y domino. Un chiquito mañanero y domino, un chiquito mañanero y domino, un chiquito mañanero y domino. Un chiquito mañanero y domino, un chiquito mañanero y domino. Un chiquito mañanero y domino, un chiquito mañanero y domino.